Oso Donde anduviste Ya tuve yo Y me pregunta la luna Que te adoro Que te adoro Abanda el tiempo que se resiste Y el polvo que respiraste Ahora lo respiro yo Ahora lo respiro yo Ahora lo respiro yo Abanda el tiempo que se resiste Y el polvo que respiraste Ahora lo respiro yo Ahora lo respiro yo Ahora lo respiro yo Ahora lo respiro yo El pozo en que te caíste Ya se secó Ya se secó Y hasta el agua se puso triste Y se evaporó Se evaporó Se extrañan los caminos Donde anduviste Ya tuve yo Y me pregunta la luna Que te adoro Que te adoro Abanda el tiempo que se resiste Y el polvo que respiraste Ahora lo respiro yo Ahora lo respiro yo Ahora lo respiro yo Abanda el tiempo que se resiste Y el polvo que respiraste Ahora lo respiro yo Ahora lo respiro yo Ahora lo respiro yo Ahora lo respiro yo El pozo en que te caíste Ya se secó El pozo en que te caíste Ya se secó